Por un lado está el tema migratorio, que sin duda ha sido moneda de cambio durante muchísimas décadas, sobre todo en Estados Unidos, sin importar si son republicanos, si son demócratas, ha sido una ficha de cambio totalmente dentro de la coyuntura electoral. Cada vez ha ido recrudeciendo aún más y sobre todo creo que hay un punto de quiebre desde el 2016 en que Donald Trump empieza su campaña. Un Donald Trump que no le importa empezar a tirar discursos de odio, de xenofobia, que nos llama violadores, que nos llama de todo durante su campaña. Eso empieza a recrudecerse de cara ya al 2017. Y obviamente es un Donald Trump que le encanta ser ese show, ese showman, pero eso ha desplegado consecuencias críticas dentro de varios gobiernos de ultraderecha o de candidatos al menos que se han quedado en el camino por parte de la ultraderecha regional. Eso hay que irlo desmontando. Hay que ir desmontando todas esas narrativas en torno a los flujos de migración, porque si hay algún responsable en este continente de esos flujos migratorios es justamente el gobierno de Estados Unidos desde hace varias décadas que ha interpuesto golpes de Estado, que ha interpuesto bloqueos económicos. No mucho se habla de que la dictadura cubana está expulsando a miles de cubanos y cubanas que quieren huir de la isla.